i amigas y amigos bienvenidos ahora vamos a aprender otra puntada más para nuestro muestrario de bordados de fantasía ahora nos toca la punta cordón yo le llamo puntada cordón porque queda así como un cordoncito entrelazado con las puntadas así como aquí no se nota mucho pero quedan así como en diagonal pero enredaditas como si fuera un cordoncito la verdad queda muy bonita esta puntada queda súper bien para tallos para las orillas de los bordados por ejemplo en este caso con esta puntada de encaje le quedaría súper bien en la orilla una puntada que delimite dónde está mi tejido si fuera una falda la falda el cabello etcétera y para eso nos queda excelente la puntada cordón que lo que vamos a necesitar vamos a necesitar como siempre nuestra aguja e hilo nuestras tijeras nuestro ensartador y nuestro hilo cristal puedes ocupar de cualquier hilo no forzosamente tiene que ser de este del bordado que del hilo que tú tengas para bordar está excelente vamos por favor a entrar de atrás hacia adelante vamos a salir y ahora aquí vamos a hacer por favor una puntada pequeñita más o menos de medio centímetro como siempre en este tipo de bordados por favor se trata la idea de que todas las puntadas te queden más o menos del mismo tamaño entonces eso tú desde el inicio lo delimitas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a salir justamente en donde empezamos allí mira allí ok justo en donde empezamos vamos a salir ahora vamos a hacer una puntada un poquito más larga en vez de quedarnos ahora vamos a hacer una puntada un poquito más larga en vez de regresarnos aquí porque entonces nada se estaríamos rellenando vamos a hacerla del doble de largo que entramos y vamos a salir justamente aquí en donde comenzó este trabajo eso es lo que va a ir haciendo que se haga esa figura como la veadita perfecto ahora volvemos a salir ya estamos aquí volvemos a hacernos para arriba entramos y antes de apretar el hilo y todo eso vamos a volver a salir es digamos como una variación de la puntada cadeneta sí que al decirlo suena complicado pero como me estás viendo queda súper sencillo de entenderse sales un poquito más arriba te regresas y vuelves a salir justamente en donde terminó tu puntada anterior para que así solito se vaya haciendo una curva nada acuérdate siempre de que o el hilo queda siempre debajo para que la curva sea hacia abajo o hacia arriba porque si no vas a ir creando como ruido con esto mira creo que aquí si ya se empieza a notar que queda te digo como un cordoncillo así como intercalado bueno así le vas a ir haciendo hasta rellenar toda tu figura ya sea que la rellene es toda por dentro o nada más el contorno yo en este caso nada más voy a rellenar el contorno entonces un ejemplo más en este caso el hilo es doble si tú quisieras podría ser sencillo entonces salimos ok estamos aquí estamos aquí vamos a irnos un poquito más arriba está separamos el hilo hacia abajo y salimos por donde empezamos así se va creando ese efecto como enruladito déjame le termino de dar a toda mi a todo mi moñito y ahorita te veo para que veas cómo nos queda listo amigas ya terminé de bordear de delinear nuestro moñito que les parece la verdad esta puntada queda muy linda una vez que terminas obviamente te pasas para atrás y le haces un nudo pero que les pareció les gustó la verdad a mí me gusta mucho esta puntada como te digo la puedes ocupar para tallos para delinear cualquier cosa para el cabello para rellenar queda muy bonito y te digo queda como si fueran así como cordoncitos entrelazados bueno si te gustó por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cabaguna manualidades todos los días un vídeo distinto y mira ya llevamos muy bonito nuestro muestrario ya le vamos avanzando bastante les mando un beso linda tarde bye